En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Por problemas de tipo sentimental, en los primeros minutos de hoy fue privada de la vida Marta Pérez Soto, de 55 años de edad, con domicilio en la colonia Las Trojas, del municipio de Nombre de Dios, Durango. En rueda de prensa, acompañado del director general de Afiliación y Operación de la Secretaría de Salud a nivel federal, David García Ayunco, el secretario de Salud Alejandro Campavitia, mencionó que pretenden afiliar a 700.000 personas en el Seguro Popular. La diputada federal Yolanda de la Torre Valdés aseguró que los discapacitados forman parte del segundo grupo más discriminado en el país. Ante los diversos hechos delictivos que se presentan en la entidad, en específico en el municipio de Santa María del Oro, el alcalde de esa demarcación, Adán Sainz, aseguró que en estos tiempos sus habitantes comienzan a salir a las calles. Es la hora de superar diferencias para impulsar acciones concretas. ¿Cómo espera la humanidad que actuemos ante este gran desafío? Y en favor de las generaciones futuras, afirmó el presidente Felipe Calderón al premier de la provincia canadiense de Quebec, Gene Chárez. El nuevo presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, se pronunció a favor de las alianzas y pidió no denostarlas. Dijo que estar en contra de establecer alianzas electorales definitivamente favorece al PRI. Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas eligieron de nueva cuenta a Martín Esparza como su dirigente, luego de que fuera el único candidato a la secretaría general de ese gremio. El gobierno de Israel consideró hoy que el reconocimiento por Argentina de un Estado palestino con las fronteras previas a la guerra de los seis días de 1967 no ayuda a la resolución del conflicto de Oriente Medio. Los socorristas lograron sacar hasta el lunes los cuerpos de 13 personas, entre ellos dos niños de entre el barro y los restos de humildes viviendas sepultadas por un deslave en la víspera en Colombia. El presidente estadounidense Barack Obama pidió a su homólogo chino Hu Jintao transmitir al gobierno de Corea del Norte un claro mensaje de que sus provocaciones son inaceptables, divulgó hoy la Casa Blanca. Los Medias Rojas de Boston concretaron finalmente la incorporación del mexicano Primera Base Adrián González en un canje con los padres que recibirán tres prospectos y un jugador al ser designado más adelante. El mexicano Jonathan Dosantos fue convocado por Josep Gordiola para el partido que disputará este martes Barcelona ante el Rubín Kazán Russo en el Camp Nou. El argentino Lionel Messi, así como los españoles Andrés Iniesta y Javi Hernández, todos del Barcelona son los tres nominados para el premio Balón de Oro de la FIFA al Jugador del Año en el Mundo. La novela American City Show, que narra la historia de un asesino en serie oculto tras la apariencia de un banquero de Wall Street obsesionado con la moda y la música de Phil Collins, se convertirá en un musical de Broadway, informó hoy el diario The New York Post. La actriz estadounidense Angelina Jolie creó la línea de joyería para apoyar a niños del mundo. El actor mexicano Gael García Bernal se encuentra estos días en el Festival de Cine Marrakech, donde participa como jurado, lanza desde ahí una propuesta a sus compañeros de profesión Hagamos Menos Política y Más Cine. Una marea de carcajadas se presenció el pasado sábado por la tarde con la puesta en escena del espectáculo Revista Musical Tlacuacha en el Teatro Victoria de la Ciudad de Durango. La noche del sábado la Plaza Cuarto Centenario se inundó de buen rock al presentarse en concierto varias agrupaciones locales que compartieron tanto sus temas como sus covers. Grecia ofreció al Museo Británico un pacto en relación con los frisos del panteón por el que renunciaría a reclamar su propiedad y se contentaría con que se le hiciera un préstamo a largo plazo para poder reunir temporalmente las piezas en Atenas. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón